¿Qué tal mi gente? Bueno, Antonio Abiflores, como sabéis, él sigue activo en su canal de YouTube. Está subiendo historias también con su hija en algunos conciertos y demás. Eso lo estoy dejando quizás para algún short y demás, pero de eso no voy a hacer vídeo. Ahora bien, cuando viene algo importante os dije que iba a hablar de él. En este caso, cuando se trata de una demanda o algo por el estilo, pues sí que iba a hablar de él para no atorar mucho y tener nuevos contenidos como están viniendo en el canal. Últimamente está habiendo muchos cambios en todo tipo de noticias, ya no solo por los cambios que están surgiendo en Telecinco, sino porque sabéis que en el verano surgen también cosas, al igual que en otras épocas del año, como el caso de Bertín o cualquiera de estos temas de última hora. Bueno, en este caso, por lo visto, Antonio Abiflores, según cuenta Don Diario, prepara el último golpe a Sálvame, le ha incluido en la demanda. Vamos a ver exactamente de qué se trata, si habla de alguna cuantía, si habla de perjuicio, me imagino, ¿no? Perjuicio en algún modo del daño moral que se le ha hecho. Y evidentemente, antes de empezar, me parece estupendo que incluya a Sálvame, porque, digamos, como él la ha llamado en muchas ocasiones, ¿no? La apisonadora o la destructora, no recuerdo exactamente el término, pero algo así por el estilo, y evidentemente, pues, entiendo que Sálvame debe estar incluida en su demanda, ¿no? Por no decir macro demanda. Bueno, Antonio Abiflores prepara el último golpe a Sálvame. Le ha incluido en su demanda un nuevo nombre. Ha sido incluido por Antonio Abiflores en su demanda contra Sálvame. Vale, esto era algo que estábamos expectantes desde hace bastante tiempo. Iván Hernández explicaba que, bueno, que una vez que se le veta, ya se para de recapitular, de capturar, de analizar, y de incluir todos esos clips en los cuales se ha hablado más de Antonio David y de su familia, una vez que se, digamos, se le veta, y dice, bueno, ya ahora sí, sin prisa, ahora podemos preparar la demanda, ¿no? Eso fue hace varios meses. Es cierto que ahora parece que hay un levantamiento del veto, pero entiendo que, de todas maneras, aunque haya un levantamiento del veto, que lo comenté hace escasos tres días, tanto a él como a Kiko Rivera, entiendo que a todos, menos a Rocío Carrasco, siempre lo he dicho, ¿no? Es la persona que se cargó el programa, o sea, a Telecinco, no creo yo que hablen de ella, ¿no? Bueno, y bueno, vamos a ver exactamente en qué consiste esta demanda, que, bueno, ya tardaba, pero entiendo que ha sido muy laboriosa, ¿no? Hubo un antes y un después para Sálvame y para Mediaset, cuando la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, decidió romper su silencio tantos años después a través de la emisión de la docuserie Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva, donde hablaba de supuestos malos tratos por parte de Antonio Viflores, recordar que él, ella, solo lo demandó por daños, digamos, psicológicos, y luego en la docuserie incluyó un maltrato físico, ¿vale? O sea, un rocambolesco que no tenga ninguna sentencia en contra de Antonio David, sino que encima incluyó un maltrato físico que ya se metió en el bolsillo a los feministas extremistas y demás cuando realmente él no había cometido ese acto, ¿no? Al menos nunca se ha llegado a probar. El programa terminó con el despido fulminante de Antonio Viflores en marzo de 2021, algo que, como sabéis, ya estaba pensado y pactado desde semanas antes. El documental estaba preparándose semanas e incluso meses antes, con lo cual Carlota Corredera estaba al corriente de todo y se hizo un poco la nueva. ¡Ay, que acabo de ver el tráiler y ahora! En fin. Tanto de Sálvame como todos los programas del grupo de comunicación. Una decisión que le costó una demanda por parte del ex colaborador y una guerra desatada entre la audiencia, entre los seguidores de uno y otro, que ha acabado con el fin de Sálvame y la caída en picado de las audiencias de Mediaset. Antonio Viflores denunció también el acoso continuado que tanto él como su familia habían sufrido por parte de los medios de programa como Sálvame. Incluso su hija Rocío Flores había interpuesto una denuncia por los penales a la fábrica de la tele en el juzgado de instrucción número 38 de Madrid por una invasión a su intimidad personal y familiar tras hacer pública la sentencia que ya le condenó como autora responsable de un delito de maltrato habitual, de un delito de maltrato, de una falta continuada de amenazas y de una falta continuada de injurias, algo prohibido. Cuando se trata de una sentencia con una menor, en este caso tenía 16 años, eso fue lamentable. Luego, cuando han surgido cosas en el futuro, me refiero, después de eso, de ¡ay, no, no! Pero no hablemos de eso que son menores. Me hace gracia, ¿no? Luego me hace gracia cuando digo ¡hombre, pero eso fue cuando era joven! Incluso cuando ya era adulto, pero era joven, tendría 18-20 años. Me refiero a cuando han hecho paralelismos con otras cosas, han hablado de otros famosos y no se han percatado del grave error que cometieron con ella. Es decir, a lo mejor no hablan de ciertos famosos o de los propios colaboradores cuando tenían 20 años y ahora de una menor, sacan una sentencia de una menor y la publican. Una menor que no ha dado problemas después de eso, que tampoco sabemos lo que sucedió, también os digo. Pero bueno, la acato, la acato como es. O sea, la ley es la ley. Si la acepto para Antonio de Abía, acepto para Rocío Flores. La superó con un examen psicológico, me imagino, creo recordar. Y bueno, ya la veis, ¿no? O sea, más respetuosa, por más que se le diga perra judía, más respetuosa no puede ser con todo el mundo. Con lo cual no entendí eso. Bueno, un nuevo nombre a la lista. Ahora la lucha de Antonio de Abía y Flores continúa no solo en los juzgados, sino también en las redes a través de su canal en YouTube. Sigue condenando a todos los que han atacado, le han atacado. De hecho, en uno de sus últimos directos ha añadido un nombre más a su lista. Hablamos de Raúl Prieto, quien fuera director de Sálvame, pero en este caso, por su implicación en el acoso que Antonio de Abía y Flores también recibió desde otros programas de Mediaset, Viva la Vida, presentado por Emma García y que Raúl Prieto dirigía. Así que Raúl Prieto también se mete en la demanda. Antonio Aví ha reconocido que Raúl también está metido dentro de la demanda en el juzgado, por lo que su guerra contra Mediaset continúa más viva que nunca. A mí me parece estupendo que uno se defienda. En este caso creo que Antonio Aví ha sufrido muchísimo en los últimos años. Ha sufrido el pisoteo de todos y cada uno de ellos. Y oye, Raúl Prieto, es verdad que por parte de Emma García cuando estaba en Viva la Vida también le han llegado... A ver, no como Sálvame, pero también es verdad que se ha permitido que se le digan ciertas licencias para llamarlo maltratador de alguna manera o directamente se lo han llamado más de alguna persona porque recordad que por Viva la Vida han pasado las Alba Carrillo, Marta López y compañía. Algunas a favor, otras en contra y ahí se ha hablado de todo. Vale, ahí se ha hablado de todo y no sé si alguna de las Campos también pasó por Viva la Vida y ahí han hablado pues todo lo que le han dado las ganas y más. Que sí, que la hablan de otra manera, que no son iguales que Carlota Corredera y esta gente, seguro. Pero yo recuerdo a Alba Carrillo y compañía cargar con tanto Navi y Flores y también hacer alusión a que ha sido un maltratador porque yo la conozco, a Rocío Carrasco porque hay que ver a pobre lo que ha pasado y esto y lo otro y evidentemente pues no debe de salvarse ni uno, ¿no? Si Raúl Prieto también la ha hecho mal y no ha dirigido o no ha sabido parar o rectificar o pedir disculpas, es que es lo que digo siempre. Si al final Telecinco está como, bueno, hemos cambiado los programas, nos limpiamos las manos, hemos echado a Pablo Basile y nosotros seguimos adelante. No, perdona, para hacerlo bien, aparte de lo que estáis haciendo, que está muy bien, quita, sálvame, todo lo que queráis, quita hacer nuevos programas y a ver cuando quitáis Socialite, por cierto, hay que pedir disculpas, ¿no? Digo yo que habrá que pedir disculpas por el daño hecho, ¿no? Realizado. Yo creo que ahí ganaría mucho, entero Telecinco, Mediaset, pero bueno, no creo que lo haga, no creo que caiga esa breva y así que nada, mi gente, ¿qué os parece esta demanda en la cual está incluida? Sálvame y Raúl Prieto, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.